Quiero recorrer tu piel, hacerte el amor mujer Perderme en tu cuerpo, sé que lo deseas también Mírame a los ojos de la que ellos hablan por mí Porque los tuyos me piden que quiere que esté dentro de ti Quiero sentir tu piel, tu aroma, poder desnudarte toda Y que sea una noche espera, donde estaremos tú y yo a solas Tú y yo, descontrolados haciendo el amor Solo los dos, viendo la luna hasta que salga el sol Tú y yo, descontrolados haciendo el amor Solo los dos, viendo la luna hasta que salga el sol Memoria, el del Black Power Javier Muñoz, la hizo abandonado Ven que se te nota en la mirada que tú mueres por besarme y yo muero por tocarte Ven dame un beso que tiene la clave, sabes cómo enamorarme Ven que se te nota en la mirada que tú mueres por besarme y yo muero por tocarte Ven dame un beso que tiene la clave, sabes cómo enamorarme Tú y yo, descontrolados haciendo el amor Solo los dos, viendo la luna hasta que salga el sol Tú y yo, descontrolados haciendo el amor Solo los dos, viendo la luna hasta que salga el sol Quiero sentir tu piel, tu aroma al poder desmudarte toda Y que es una noche entera donde estaremos tú y yo a solas Panja Ey yeah, ey yeah El que te pone a bailar Ra, ra, rayalo Dame la oportunidad para hacerte mía Para así cumplir toda mi fantasía Tú y yo, tú y yo En la cama vamos a Tú y yo, tú y yo No sé que te va a gustar Dame la oportunidad para hacerte mía Para así cumplir toda mi fantasía Tú y yo, tú y yo En la cama vamos a Tú y yo, tú y yo No sé que te va a gustar Ven que se te nota en la mirada que tú mueres por besarme y yo muero por tocarte Ven dame un beso que tiene la clave, sabes cómo enamorarme Chander Produce Dame la oportunidad para hacerte mía Para así cumplir toda mi fantasía Tú y yo, tú y yo En la cama vamos a Tú y yo, tú y yo No sé que te va a gustar Dame la oportunidad para hacerte mía Para así cumplir toda mi fantasía Tú y yo, tú y yo En la cama vamos a Tú y yo, tú y yo No sé que te va a gustar Tú y yo Descontrolados haciendo el amor Solo los dos Viendo la luna hasta que salga el sol Tú y yo Descontrolados haciendo el amor Solo los dos Viendo la luna hasta que salga el sol